Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a desbloquear a todos los personajes del mundo nuevo, del mundo de Arc 5. Lo primero que nada es que las misiones para que te aparezca el personaje es diferente a las misiones de desbloqueo. Ejemplo, ahorita yo ya estoy para tener a Gongstrong dentro del portal, ya puedo empezar a farmear sus cartas, pero aún no lo puedo desbloquear. Bueno, entonces, Gongstrong está disponible a partir de la fase número 5, ya te aparece, pero como dice aquí, a partir de la fase 6 ya puede ser desbloqueable. Bueno, ese es un personaje, vámonos a los demás. Entonces, Gongstrong, así como dije, a partir de la fase 6 ya puede ser desbloqueable, muy bien. Y entonces, Yuzu dice que ya puede ser desbloqueable a partir de la fase 10, no sé si está bien. Podría ser que también sea a partir de la fase 11 que se hayan equivocado simplemente, pero bueno, sabemos que ambos personajes son por subir de fases. Simplemente suban de fases en el mundo de Arc 5 y conseguirán a estos dos personajes. Ahora, el incógnito. Silvio Sawatari. La misión de desbloqueo de personaje estará disponible cuando cumplas ciertas condiciones secretas. ¿Cuál es dicha condición secreta? Bueno, ya que el personaje siempre tenía varias cartas brillantes prismáticas, me imaginé que sería algo como activa cierto número de cartas brillantes prismáticas o ten cierto número de puntos de recompensa. Efectivamente, su misión es conseguir 500 mil puntos de recompensa en el juego. Eso quiere decir, cada vez que terminas un duelo, te salen los puntos casi siempre en los farmeos. Podemos sacar alrededor de 8 mil, poquito más. Pero sí, al final, sea como sea, tenemos que conseguir estos 500 mil puntos. Recuerden, son acumulativos, o sea, simplemente puedes hacer puros autoduelos, simplemente ganar con 2 mil, o sea, ganar, te dan 2 mil. Y con eso simplemente tendrías que hacer alrededor de 250 duelos y listo. Hoy en día ya los decks de autoduelos también tienen invocaciones especiales y todo eso, así que van a ser menos que eso. Entonces, esa es una opción para poder sacar rápidamente a Silvio Sawatari. Pero también les voy a dar unas sugerencias de decks que pueden usar para esto. Ojo, lo primero es los autodecks, como dije. Son los más sencillos, ya que tú no tienes que hacer absolutamente nada, no le pones automático y listo. Recuerden, tienen que estar en el mundo de Arc 5 para poder hacer esto. No pueden irse a otros mundos. Entonces, todo lo que hagan los tienes que meter con los personajes de aquí. Así que, un primer ejemplo de decks, por ejemplo, de autoduelo, puede ser con puramente cartas que sean brillantes prismáticos. Ya que con esto, cada carta que invoques te va a dar puntos extra. Yo siempre uso este tipo de decks, ya que es lo más sencillo para que use la computadora. Simplemente monstruos poderosos, monstruos de 1900 que se puedan invocar de manera normal. O monstruos que se puedan invocar de manera especial fácilmente. Y también cartas destructivas, o que puedan subir o bajar el ataque de los monstruos oponentes o tuyos. Y todo que sea brillante o prismático. No importa qué tan mala, o bueno, qué tan medio medio sea la carta. Porque, bueno, en el competitivo nunca usamos Secret of the Armor, ni Prisión Dimensional. Pero, contra las computadoras sí está decente. Así que, se pueden armar un deck parecido a esto. Ejemplo, estas cartas vienen del cambio a cartas. Pueden hacerlas prismáticas ustedes mismos. Creo que estas dos también son de tickets. Entonces, ya ahí tendrían nueve monstruos de 1900 que podrían sacar fácilmente. Y, bueno, las cartas de Magitrampa ahí sí tendrían que buscar qué cartas tienen ustedes que sean brillantes o prismáticas. Igual, por suerte del extra deck, ahí está el dragón Kuchikuchi. El cual fácilmente la puedes sacar con tickets para hacerlo prismático. Y, muy buena carta, te puede hacer dos ataques. Entonces, cambias a tus dos weyes prismáticos que tengas de 1900 por un wey que pueda atacar dos veces de 2100 prismático también. Y, aparte, te cuenta la invocación por medio de Exit, invocación especial, bla, bla, bla. Entonces, muy buenas cartas. Muy bueno para hacer duelos rápidos que te asegurarán no nada más tener la victoria de 2000, sino también alrededor de 3000 puntos. Casi siempre es lo que yo hago. De todas maneras, como mencioné, ya hoy en día, pues, un deck meta también se puede usar para autoduelo. Nada más ahí ajustenlo de tal manera de que les sirva un poquito bien para automático. De preferencia, más invocaciones de monstruos más fuertes, bla, bla, bla. Y, bueno, la otra opción es farmear simplemente. Hacer los farmeos. De hecho, el mejor deck de farmeo va a ser el que incluya un dios egipcio. ¿Por qué? Porque estos te dan 1000 puntos extra. Entonces, creo que este va a ser el mejor deck para sacar rápidamente. Incluso, yo suelo sacar alrededor de 10,000 puntos con este deck, ya que casi todas mis cartas son brillantes o prismáticas. Entonces, el deck por sí solo, sin tener brillos ni nada, nada más con el brillo del dragón alado de Rai y su invocación, generalmente saca asegurado los 8,000, incluso un poquito más, 8,500. También los mismos monstruos, los mismos claudianos que ven por aquí pueden destruir las cartas del oponente y con eso tener un poco de bonificación. También, recuerden que pueden cambiar las cartas. Ejemplo, los entradas en el cielo que son de tickets. Simplemente activas uno, luego activas el otro, luego activas el otro. Entonces, ya son 3 cartas brillantes que estás activando. Lo mismo siempre hago con estas cartas. Simplemente coloco las 3, las activo las 3 para que me cuenten sus brillos. Entonces, muy buen deck que si sacas los 10,000, en 50 duelos puedes hacer todo lo de Sagotari. Pero sí, al final y al cabo, sí vas a tener mínimo que hacer 50 duelos. Y como habíamos dicho con los decks de autoduelo, más o menos un máximo de 250 duelos. Pero bueno, también existen otros decks de farmeos por si no quieren invertirle tanto, pero sí quieren sacar rápidamente sus puntos. Ejemplo, Dragón de Montaje es un deck muy rápido. Les recomiendo mucho los personajes que tengan Robar Sentido Tierra, ya que con eso aseguran sacar el Dragón de Montaje. Todo lo demás lo relleno con puras cartas de niveles altos para poder descartarlo con el Dragón de Montaje que tenga un montón de ataque y que obviamente no sean de tierra. Entonces, los mejores ejemplos son los Yubeles de diferentes formas. También tenemos al Guardián de la Puerta que viene de tickets. Entonces, hay muchas opciones. Y bueno, me meto algunas cartas defensivas. A lo mucho metan dos cartas de magia o trampa defensivas para que no te puedan hacer un OTK. Igual tenemos de opción estas cartas para que no te puedan hacer OTKs y que también son monstruos de niveles altos. De hecho, precisamente metí al Backjra, el artefacto, porque este se invoca en el campo y lo puedes sacar prismático con tickets. Entonces, te cuentan esa invocación especial, te cuentan lo que es prismático. Entonces, está perfecto. Pero bueno, al final recuerden que van a necesitar robar sentido tierra para esto. Creo que lo único que lo tiene es Gong Strong, si no mal recuerdo. Gong Gensaka. Así que sería de sus mejores opciones. Y este deck, además de ser rápido, sacas 4K de recompensa. Y lo mejor de todo es que recuerden, pueden hacerlo en el portal. Simplemente usen personajes de ARC-5 para que les cuente. No necesitan pelear contra un duelista estándar. Y bueno, también otra recomendación genérica que les voy a dejar es que hagan sus duelos contra duelistas estándares por uno nada más. Así van a poder aprovechar para subir de fases en caso de que les pidan varios duelos. Y también para poder hacer más puntos, ya que si lo ponen por 3 nada más van a ser esos puntos. Y lo que se va a multiplicar son los cofres en sí, no los puntos. Pero bueno, seguramente el seno del futuro les va a poner una imagen de ejemplo para que vean que realmente pasa eso. Que los puntos se quedan exactamente igual, pero que sí te dan más cofrecitos. Entonces sí, para los duelistas estándares, mejor hacer los duelos de uno por uno. Pero bueno, espero este video les haya servido. Luego seguiremos subiendo más videos acerca de este nuevo mundo, acerca de ARC-5, acerca de cómo farmear a todos los personajes. Esperen por esos videos y no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campana para que les llegue la notificación apenas salgan dichos videos. Así me despido, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.